La cosecha 2019 en Toro, una vez que van desarrollándose los vinos, nos encontramos con una grandísima cosecha. En principio presagiamos debido a que había sido un año relativamente seco y en los momentos finales caluroso, que se iba a mostrar como una añada cálida. Todo lo contrario de lo que realmente está sucediendo. Es una añada con mucha estructura, con mucha intensidad y de vinos de una gran acidez y gran frescura. Debido a que todo el desarrollo vegetativo del año, invierno frío, con lluvias normales, primavera seca, pero lo que está marcando son dos o tres momentos de lluvia, finales de junio, finales de agosto, que equilibran en medida la gran calidad de esta cosecha.